Música Consejos que te ayudarán a recuperar las energías, liberarte del estrés y de la radiación de todo el día. Trata de tomar una siesta a la mitad del día de solo 10 a 15 minutos, con las piernas ligeramente elevadas y con el antifazo oscuro. Su cerebro creerá que es de noche y producirá serotonina. Esto recargará energías y estabiliza el sistema nervioso. Tomar un baño para sacar la radiación del día de la computadora o del celular. Cuando uno llega a su casa y no se baña antes de comer, va a comer el doble. Se queda dormido con toda la radiación poniendo en riesgo su salud. Después de comer, hay que moverse por lo menos una hora, caminar, estar activos, acelera la digestión y evita la sonolencia. Por cada media hora que lea o esté frente a la computadora, tiene que haber 10 minutos de relax. Ponga música, estire los músculos y luego siga trabajando o estudiando. Tome mucha agua pura con limón para que lo ayude a eliminar la radiación del día. Desconecte en casa todos los artefactos, deje abierta una ventana para oxigenar el ambiente y eliminar radiaciones de los artefactos usados durante todo el día. Cuide su salud, comparta salud, dale me gusta y suscríbase a mi canal.